Quedó grabado por una cámara de vigilancia momento en que un hombre armado despoja de una pasola a una mujer durante la noche de ayer en la urbanización Los Maestros de esta ciudad de San Francisco de Macorís. En las imágenes se puede apreciar el momento en que la fémina se detiene frente a un establecimiento y unos dos segundos más tarde se lanza de una motocicleta el asaltante con arma en mano, ordenándole que le diera el vehículo. Inmediatamente la mujer visualizó el arma que portaba el delincuente, procedió a entregarle la pasola. El malhechor emprendió la huida con rumbo hasta el momento desconocido. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino. ¡Gracias!